Bienvenidos a la clase número 11 de JavaScript, la 22 creo que es, del Bootcamp. La última clase estuvimos viendo las funciones de los Arrays. Si ya, si los que están presentes ya conocen de JavaScript, los invito a que se queden de igual manera porque repasar nunca está de más. Y segundo, porque esto es una comunidad y como buena comunidad nos apoyamos entre todos todo el tiempo. Ahora les comparto a los nuevos, les comparto el repositorio. Déjenme que voy a cambiar la pantalla. Les comparto el repositorio ahora, en breve, déjenme que subo los últimos cambios. Espero sinceramente que me dé la garganta para toda la clase. Bien. Bueno, Gold Argentinos Juniors. No tiene nada que ver, pero se los comparto. Ya les dije, soy muy futbolero. Lo que quiero compartir es el GitHub, el repositorio. Se los mando al chat. Es este. github.com barra huacax barra bootcamp javascript, ¿sí? Se los mando al chat. Yo aprendí que un Array no es un Array. Está perfecto. Perdón, gente, ando morido de la garganta. Ah, pucha. Bien. Bueno, vamos a crearnos una carpetita número 11. Ya estamos. Hola, Marco D. Bienvenido. ¿Sabes que me acabo de cuenta que tengo muteado el sonido del...? Ustedes están escuchando la música de fondo, que yo no estoy escuchando. Tenía muteado el sonido de mis parlantes, entonces ustedes no estaban escuchando nada de lo que yo escucho. Bueno, vamos a crear una nueva carpeta. Me duele hasta bostezarme, así me duele. Es impresionante. Pero bueno. En esta clase 11 vamos a crear un HTML, un index.html, como siempre. Y un script .js. Acá vamos a crear un HTML clásico. Vamos a llamar clase 11 JavaScript. Y vamos a agregar dentro de nuestro cuerpo. Como duele. Como duele. Source Script. Bien. Bueno, así. Ahí está. Bien. Bueno. ¿Qué vamos a...? Déjenme que busco la documentación. Esto fue lo que... La respuesta de ustedes. 2780 respuestas tengo. Miren, algo interesante. Ahí me pregunto un momento. ¿Por qué pedí a la fecha de nacimiento? Por lo siguiente. Puedo saber, por ejemplo. Estamos en... Marzo... Marzo... En marzo. Marzo. Hoy es marzo 19. Marzo 15. Marzo 5. Marzo 1. 16. 20. Mañana hay dos personas que cumplen el año. Hay dos personas que cumplen el año mañana, por ejemplo. Es más, son dos personas del mismo año. Cumplen el mismo día, en la misma edad. Por ejemplo, ¿no? Bueno. Y acá puedo hacer algunas analíticas de cómo tienen distribuidos los conocimientos de ustedes. Por ejemplo, el amador, gente, el amador porcentaje, el conocimiento de HTML, CSS, se la tienen clara. Manejar medianamente bien JavaScript. Un buen porcentaje. Pero no trabajar mucho con TypeScript, por ejemplo. Entonces, todo esto también me sirve para hacer analíticas de todos los que sean inscriptos. Y bueno. Acá de todo esto me lo voy a leer completo. Son 2.780 respuestas. Las voy a leer. Pero bueno. Ya lo... La semana que viene... Hasta este viernes está abierto el formulario. El viernes lo cerramos. Dejeme que busque la documentación que yo tenía abierta por aquí. Ahí tengo que bajar el aire. Tengo un laburito para adelante si vas a leer todo esto. ¿Sabes lo que pasa, Karelio? Si vos te comprometiste a escribirlo, yo quiero comprometerle a leerlo. Tengo mis ayudantes para hacerlo. Porque solo no voy a poder leer todos. Pero... Creo que es una cuestión de... Se da más respeto. Bien. Lo último que estuvimos viendo Fue el tema de las funciones. Déjeme que... Ah, está. Listo. Estuvimos viendo el tema de las funciones. Estuvimos viendo Los métodos para trabajar con los Arrays. Y lo que vamos a ver hoy. Ya vimos clases. Se acuerdan que vimos clases. Vimos el método constructor. Vimos los Setter. Vimos los Getters. Creo que lo vimos eso, ¿no? Los Setter y los Getters. Sí, acá están los Getters. Sí, sí, sí. No estoy tan loco. Está bien. Tengo bien el mapa. Entonces, de lo que estamos estudiando. Y lo que vamos a ver hoy Va a ser Cómo consumir Endpoints Desde Javascript En nuestro Front. Sí, siempre estamos trabajando Al lado del Front. Entonces, vamos a ver Un poquito de lo que Comúnmente conocemos como Fetch. ¿Sí? El famoso Fetch. Donde vamos a consumir Algún Endpoint. Para esto ¿Dónde está el formulario? El formulario de inscripción Es el que compartí En LinkedIn. Fíjate después En mi En mi publicación de LinkedIn. ¿Sí? Vamos a ver El tema de Fetch Lo que voy a buscar Perdón, gente. Perdón. No sé lo que me duele Lo que vamos a Vengo muy mal De la garganta Hace Nueve días ya Muy Pero muy mal Y no puedo parar Porque estoy grabando Videos Aparte de los vivos Estoy grabando Las clases que tengo que mandar Para la gente de España Entonces mucha Mucha la demanda Y te vengo Lo que quiero buscar Es la API De Pokémon La Pokeapi No sé si la conocen Esta La Pokeapi La Pokeapi Nos da Una Es una 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 Api Gratuita Api Versión 2 Esta no la conoce Ah, es la documentación Ok Acá tenemos Toda la documentación Es una Api Completamente Gratuita Donde podemos Por ejemplo Buscar A ver Perdón Ay, por favor A ver Pokémon Si Quiero Ya ni me la acuerdo La UCEDD Si tanto Para encontrar Pokémons Por Locations Me gusta Incluso me gusta Más la de Morty Mindy Morty Mindy Me gusta un montón La otra De con La 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 usamos A ver Pokémons Eh Pokémon Acá Es un Get Pero había Un Uno para obtener Todos los Pokémons Pero no me la acuerdo Sí La de Rick y Morty Me encanta La de Rick y Morty También Porque están Organizados Por Por Planeta Y cosas Por el estilo Por los capítulos Ahí vamos La de Rick y Morty Que me gusta más De verdad Api Ahí está Rick y Morty Esta está Buenísima Porque La podemos Usar Y está Organizada Por Estaba Organizada Por Por ¿Cómo se llama? Ya Ahí está A ver Ahí está Esto Esto nos devuelve Un Get Nos devuelve Dice Páginas 42 Es más Lo vamos a Vamos a usarlo Por medio De Postman Voy a irme Postman Acá Así Podemos analizar Las respuestas Que tienen Eh Me gusta Mucho Esta De Rick y Morty ¿Por qué? Porque Tenemos Tenemos Personajes Por capítulos Por planetas Por un montón De categorías Por el estatus Si están vivos Si están muertos Qué especies son Qué género O sea Todo eso Nos da la posibilidad De buscar Entonces Los episodios Donde aparece Cada uno De los De los personajes Entonces Rick Dice Resultados Y acá Tenemos Una array De resultados El primero Es Rick El segundo Es Morty El tercero Es Summer El cuarto Es Beth El quinto Es Jerry Y así ¿Si? Y en cada uno Esto tiene un montón De información Que podemos llegar A utilizar Entonces vamos a Vamos a Eh Y esta es la primera Hoja De 42 ¿Si? Esta es la primera Hoja de 42 Esta organizada Tiene un paginado Automático No vamos a trabajar Con el paginado Vamos a trabajar Para saber Consumir un fetch Que es lo que nosotros Queremos aprender El día de hoy Entonces Vamos a Eh Vamos a usar Esta url Vamos a dejar Documentación Por las dudas Vamos acá En nuestro script Vamos a crear Una función Que le vamos a llamar Get Eh All Charters Get all Charters Get all Charters O sea Básicamente Eh Vamos a buscar Todos los Caraccteres Todos los personajes ¿Si? Acaba de venir Roberto Vení Le tengo que presentar A todos los nuevos A Roberto Vení Roberto Vení Vení Este es mi silla gamer Una silla como De cocina Vení Roberto Ay Estás pesado Ah Bueno Él es Roberto Hola Bueno chiquito Saluda Está todo transpirado Pobre Sufre el calor Se viene acá a la oficina Porque tengo el aire prendido Él se acuesta acá en el piso Bien Eh Vamos a crear una función Para obtener todos los Los Characters Y esos Characters Los vamos a poner En algún array O algo Eh Para Para poder manipularlos Vamos a hacer algo Muy muy básico Para empezar Eh Entonces por ejemplo Vamos a hacer acá Un Fetch Fetch es una función Eh Es una función De Javascript Que lo que hace es Consumir Mediante el protocolo HTTP De REST Eh Poder consumir Un recurso Y traerlo Eh Y debo Traer la respuesta Que va a traer Cuando nosotros Abrimos una página web Cuando Cuando Cualquier cosa que sea Por internet Navegación Por internet Son API REST Existe otro protocolo De comunicación Pero no vamos a entrar En ese detalle ahora Y existe Acá se utiliza Lo que sea HTTP 1.1 Existe el 2.0 Pues se utiliza Para comunicaciones De tipo GRPC Pero no vamos a entrar En ese detalle Que es mucho más técnico Y que está buenísimo También Pero vamos a hacer Un fetch De la De esta dirección Que es la de los La de los Los personajes ¿No? Eh Lo primero que voy a recibir Como parámetro Es la url ¿Sí? Ese es su parámetro De la función Es la url Y después de la url Yo le puedo poner Ciertos métodos El método DEN El DEN Es debido a que El fetch Es un método Del tipo Promise Fíjense que es Tipo Promise O sea Tipo Promesa Y el DEN Es como Bueno Cuando termine la promesa Cuando Logres de darme La respuesta De la promesa Vamos a hacer algo Esperen que acaba de venir Rebeca La celosa Eh Todo va YouTube Go Vení Esperen que Llegó Rebeca Y se las tengo que presentar Porque Es celosa Rebeca Hoy vení Rebeca Hoy la chiquita Ella Es la más reciente Miembro de la familia La hemos adoptado hace Hace ¿Cuánto? Una semana y media Una semana Eh Hola Rebe Sí Lamentablemente Ella era la La perra De nuestro vecino De De Pedro Y lamentablemente Fadeció Pedro Vivía sola Vivía él Solo con la perra Fadeció mi vecino Y bueno Quedó la perra A la A la Ahí Solita Y El dueño de la casa Que le alquilaba Eh Dijo si alguien la caería Publicó si alguien la caería Y bueno Como ya los conocía Nosotros Era de la zona Dijimos la vamos a adoptar Bien Eh El den Este lo que hace es Lo vamos a poner acá abajo Es como esperar Que esta promesa Esta promesa Termine Básicamente ¿Sí? Termine Eh Y en esta promesa Una vez que termine Vamos a Hacer algo ¿Sí? Vamos a ver que hacemos En esta En esta En esta promesa Como por ejemplo Puede ser Utilizar La información Que traiga Perdón Tengo la La garganta Me está Me está partiendo Eh Utilizar la respuesta De esa promesa Para algo ¿Sí? Para lo que sea Podemos hacerlo por el den O podemos hacerlo Del siguiente modo Podríamos agarrar Y decir Vamos a decir Que esta función Va a ser Miércoles Asincrónica Y acá vamos a hacer esto Eh Cons Respuesta Igual a Awake De este fetch Este fetch Por defecto Se ejecuta En un tipo Get ¿Sí? Se ejecuta En un tipo Get Bien Entonces vamos a Acá hacer un console Log De respuesta Como para que veamos Que Que hace Eh Poco a poco Tiene mucha información Esa respuesta Eh Entonces vamos Vamos Poco a poco Viendo que es lo que hace Vamos a Eh A llamar esta función Get all characters Y lo vamos a correr ¿Cómo lo vamos a correr? Vamos Directamente Como tengo instalado En Node Vamos a correr en Node Vamos a ir a la carpeta Primero que nada Once No script Y ahí tenemos Una respuesta Pero una respuesta Fíjense Que Tiene todo lo que tiene que ver Con el status Del llamado ¿Sí? Del consumo Eh El status Fue un ok Eh Un 200 Eh No fue abortada Tiene toda la información De el llamado Que se hizo Pero yo quisiera No quiero eso Yo quiero Eh Yo quiero La respuesta En realidad Ok Lo que hacemos es Obtenemos El El Json Resultante De esa respuesta Entonces Cons La vamos a llamar Res Igual a Respuesta Punto Await Respuesta Punto Json Y ahora si podemos hacer Un console log de res Y vamos a ver Que es lo que nos trae Bien Y ahí fíjense Que ahora me trajo La misma respuesta La misma respuesta Que nos mostraba En nuestro Eh Postman Acá Esta Donde tenemos Info Y result Info y result ¿Sí? Vamos a verlo Chequearlo acá Fíjense Vamos a subir Me parece que vamos a estar demasiado lejos Acá está Info Result ¿Sí? Es un objeto que contiene dos objetos Un info y un result Entonces yo puedo decir que res Punto Eh Result Results Va a ser lo que tenemos acá adentro Pero yo quisiera saber Cuántos tiene Entonces vamos a poner punto Miércoles Veinte resultados Me trajo ¿Ven? Veinte resultados ¿Qué otra información yo podría tener? Por ejemplo Console Log De Res Punto Info Punto Eh Next Creo que era A ver Ahí tenemos El siguiente Enpon Que tendríamos que llamar Entonces ¿Cómo podría ser yo? Pensemos un momento ¿Cómo podría ser yo? Eh Aquí el origen de res Y rec Eh Res es response Rec es requirement ¿Sí? Ahí viene el res y el rec O sea Respuesta Y llamado Por ese modo Eh Como Es que Si yo quisiera Por ejemplo Traer todos ¿Sí? Quisiera traer todos 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 Los 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 personajes Porque me trae solamente Veinte Yo podría hacer Au Mi cuello Yo podría hacer Lo siguiente Eh Hago el pedido Y podría hacer una Una Función Recurrente Por decirlo Un modo Eh Vamos a poner esto acá Vamos a hacerlo acá Así URL Vamos a hacer un LED Eh Characters Esto va a ser un array Ahí va a ser un array Entonces vamos a hacer Characters Que es un array Vacío Vamos a decirle que URL Esta URL Me la voy a copiar La voy a pegar acá Para el llamado URL Vaya acá Y la respuesta Del Jason Vaya a Characters Characters Punto Eh Punto Push No recuerdo Si puedo Eh Una Hacerle un push De 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 Un objeto Eh Eh Porque La respuesta También Lleva El Await Porque Esperamos Que se Concreate El cambio Al Jason Por eso En los otros Nosotros usamos Un DEN El DEN Es como un Await Automático Si Bien Tenemos El Result Ok Push 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 Result Así que No me acuerdo Bien ahora Vamos a probarlo Total No perdemos nada Así que Que inserte Todos los Elementos No me acuerdo Si así se podía Hacer O Estoy intentando Recordar Pero Si no Lo vamos A cambiar Y puedo Preguntar If Res Infonex Ok Vamos a Autoyamar A la misma Función Con La siguiente Url Que está acá Esto es una función Recursiva Gente Entonces Vamos a agregarle Acá arriba Un console Log Vuelta Y le vamos A agregar Una vuelta Let Count Igual a cero Voy a ver Que me traía Acá Esto En info Me trae El número De página No Me dice Que tiene Página Nada más Y si yo Voy a la página A ver En la página 2 Me va a decir Next 3 Ok Y si voy A la 41 Y a la 42 Ok Nulo Perfecto Perfecto Bien Si tengo Si tengo Next Voy a Autoyamar A la función Nuevo Si Lo que voy a hacer Es Esto Le voy a agregar Un contador De vueltas Para ver Cuántas veces Entra Count Vamos a probar Esto Vamos a probar Total Si no funciona Dame pagar Está dando vuelta Cada una de estas vueltas Está consumiendo Listo Ahí terminó Las 42 vueltas Dio Si Las 42 vueltas Lo que no vi Es que pasó Con Characters Entonces lo que tendré que hacer Al finalizar Todas esas vueltas Acá Hacer un Console Log De Characters Si Ahora vamos a hacer Characters Punto Length Porque Si no va a ser Un chorizo Muy grande Ah Es una función Sincrónica Ah No puedo Esperar Esto Acá Va Bueno lo que vamos a hacer Lo siguiente Al Acá vamos a agregarle Después de que cada vez que agregue Que me haga un console Log Characters Punto Blen Para ir sabiendo Characters Ahí Esto Nos va a servir a nosotros ¿Sabes por qué no puedo poner La wait ahí? Ahora te voy a explicar Frangio Ah no Vos preguntabas lo de antes Creo que estabas contestando Lo de antes Ok Ahí está Fíjense En cada vuelta Fue agregando De 20 en 20 Ven En cada vuelta Fue agregando De 20 en 20 Una función Miren Hicimos una función Recursiva Con el paginado De un llamado Fetch Entonces Aunque la idea Era aprender Fetch Pero ya Ya que lo tuvimos Le metimos ahí Un poquito de power Lo que vamos a hacer Es Ya que En realidad No solo para obtener Todos los Los caracteres Yo quisiera Luego Mostrarlos O hacer algo Con esto Y hacerlo Desde el lado Del front Entonces yo quiero Que me liste El nombre De todos los caracteres De todos los caracteres De todos los personajes Por lo menos Entonces lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a crear acá Un Un div No piden que esté lindo Piden que sea funcional Nomás Adi Adi Characters Vamos a llamar Entonces Vamos a decir Que Acá Vamos a agregarle A ver Vamos a separarlo Como en pequeñas Pequeñas funciones Es más Vamos a agregarle Un botón Un clic Obtener Characters Characters Y acá es Obtener Personal Bien Voy a crear Una función Que se va a llamar Obtener Characters Bueno Ahí está mi marco Listo Esta misma Y le vamos a pasar La URL Esta Bien Entonces Esto no lo voy a llamar Desde acá Lo voy a llamar Desde el lado Del front Lo voy a llamar Del lado del front Obtener todos los caracteres Este cone No lo vamos a hacer Ya sabemos que funciona Esto tampoco Bien Esto lo va a llamar Desde el lado del front Si Del lado del front Va a empezar A recorrerlo Pero vamos a hacer Lo siguiente Vamos a hacerle Una Una función previa Función Obtener O mostrar Obtener Personajes Entonces Acá vamos a llamar A esta función Y le vamos a pasar Este parámetro Acá Bueno Está tan bueno Que esté en el backend El parámetro Perdón En el front En la capa De HTML Esto me pide Que sea una función Asincrónica Bien Esto va a ir Y va a llamar Todo esto Y acá Lo que va a estar Haciendo es Vamos a quitarle El console.log Este O se lo vamos a dejar Para que veamos Cómo nos corra Quizás Estoy pensando No, no se lo vamos a sacar Así no tenemos Tanta Tanta basura Esto va a terminar De cargar Nuestro characto De acá Y una vez que termine Vamos a crear Otra función O lo vamos a hacer Acá nada más Vamos a recorrer Characters Punto ForEach Y por cada uno De estos De este elemento Tenemos el elemento Tenemos el índice Y tenemos el array En este caso No vamos a usar el array El índice Se lo debemos dejar Por las dudas Por el momento Vamos a hacer Algo acá adentro Bueno ¿Qué es lo que vamos a hacer Acá adentro? Vamos a hacer que Este div Se empiece a llenar ¿Sí? Entonces vamos a agregar Un Acá vamos a agregar Un Cons Div Igual a Document Punto GetElement By ID Entonces acá adentro Vamos a hacer un Div Punto Inner HTML Y le vamos a Pasar algo Le vamos a Agregar Lo vamos a Concratenar Con lo que ya tenía antes Y le vamos a agregar El elemento Punto No me acuerdo Que parado Tiene Vamos a verlo Elemento Punto Name Vamos a poner El name El name Sí El name Por el momento Punto Name ¿Sí? Así Perdón Y a esto le vamos a Concatenar Un BR Así Vamos a probar esto No sé si va a funcionar Pero no importa Dame a pagar Como tengo Node instalado Voy a correr Un MP Ah, creo que se lo tenía ahí a mano No MP X Ser Punto Porque me lo hará En un Me simule un servidor Acá Bien Lo vamos a abrir Acá lo tenemos Vamos a apretar Obtener personajes Y ahí Ahí cargó los primeros A ver Vamos a ver Qué pasó ¿Por qué no? Siguió cargando Los siguientes Vamos a ver Vamos a agregar Dice que A ese 400 Desde el fabricó Nager Vamos a agregarle Acá A ver Console Log Characters En realidad Esto No está bien Hacerlo acá Así Esto lo que hay que hacer Es lo siguiente Eh Que reciba Acá Un Vamos a llamarle Characters Characters Así Y Vamos a pasar Como si fuese Un array vacío Para empezar Que va Descargándolo Else Return Characters Que devuelva ese array Entonces acá Lo que vamos a tener Es un Const Characters Entonces Esto Me dice Que es un Nenis Porque no lo Reconoce Perdón Punto Leng Vamos a ver Que tiene Dice Dice Promis cannot read properties Of undefined Leng Dice Dice Que no puede Hacer un push Que no puede Hacer un push De un undefined Vamos a probarlo Siguiendo Vamos a frenarlo Ay pero gente No estoy leyendo el chat Línea 20 Falta pasarle El array Línea 20 Línea 20 Muchas gracias Muchas gracias Ahí está Bien Ahora si Vamos a abrir la consola Ahí un costadito Abrimos Dice Can't read properties of undefined En En esto de acá A ver A ver Music is undefined No me está tomando El Este return No me está tomando Este return Vamos a revisar Ok Porque lo está Lo está queriendo Ejecutar Antes de De este Await Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a probar Vamos a probar esto Vamos a ir haciendo pruebas Todo el tiempo Línea 7 Ah pará Estoy teniendo Un problema Se está llamando Igual No Este console.log De acá Rarísimo Que me haya hecho Esto A ver Penséis En algún momento A ver A ver Vamos a hacer Acá Un const Res Vamos a llamar Que es el Respond Que es un Promise Entonces Si yo hago Un Res.den Esto tiene que Recibir algo Andrés En línea 6 No sé Si se le hace Lío Por el Tema De Saben que Me acabo de dar cuenta De algo Vieron que recién Me trajo El primer resultado Me quedé Pensando Y Creo que A ver Cuando hay Malagro Que me traje El primer resultado Que me acuerdo Que lo vimos Que lo parió Characters Characters No hay que ver Cómo resuelve Un problema En vivo Tal cual Es así La vida misma De programador Es así El que piense Que funciona La primera Es mentira De más De menos Me estoy queriendo Complicar También Porque estoy Haciendo La función Porque soy así Así Me gusta Complicarme La vida Es más Acá lo tendría Que tener Acá Un LED Characters Igual Vacío Charter List Yo podría Pasarle Esta lista Acá A ver A ver Estoy pensando Pensando En voz alta Ahí está Ahí tenemos Ahí está Ahora sí Ahí explico Si quieren Eso dice Recuerden Que Lo de la referencia Que veíamos El otro día Entonces yo Cuando le paso El Charter List Acá Le estoy pasando La referencia Entonces todo Lo que ellos Hagan allá Cargándolo Se va a ir Actualizando Bien Además lo voy a sacar El console log Vamos a poner así Para que esté Más Más legible Bien Bien Ahí está Ahí Efectivamente Yo cuando hago clic Va a ir Es más Vean en el dev tool Acá Vamos a refrescar Vamos a borrar Y fíjense Todos los llamados Que va a hacer Todos los llamados Que va a hacer Los 42 llamados Desde el primero Hasta el último Y nos trae Todos Los nombres De todos Los personajes Que más podemos agregarle Por ejemplo Podemos decir Que muestre el nombre Que muestre Vamos a hacer así Name E.id Que triflación teníamos A ver Name Tenemos una imagen Tenemos una imagen Vamos a hacer que aparezca una fotito Al lado de cada nombre Vamos a hacer ¿Eh? Eh Vamos a hacer ese Image Vamos a hacer eso Vamos a hacer un IMG Source Y acá irá E.image Le vamos a dar un tamaño Déjenme que me acuerdo Para no equivocarme IMG With 50 50 Lo que coopera así Le vamos a agregar esto acá ¿Qué me dijeron? Raza Y la imagen Bueno Le voy a agregar Raza Vamos a hacer así Esto acá ID Y la raza E.como sale Raza E.como sale E.type O No Especies Especies Bueno Ya con eso Estaba más sobrado Que Refrescamos Apretamos Va a tardar Un Un pelín Un pelín Mucho Ahí está Ah Le borré El BR Refrescamos Apretamos Vuelta Hay que esperar Que termine Renderizarlo Ahora Pues ya hizo Todo el consumo Ahora tiene que Armarlo Ahí está ¿Sí? Rick Morty Summer Beth Jerry Todos los personajes Es más Hay unos personajes Que no tenía La mayoría Que existían O variaciones De los personajes Vieron que hay Como variaciones De ellos mismos Es una serie Que nunca La terminé De agarrar Del todo Bien Como un Long hair Rick Estas imágenes Aunque se ven Chiquitas acá En realidad Son de 300 Por 300 Todas Están haciendo Que se vean De esta manera Muy bien Podríamos A ver Si Si se aplica A ver Si podemos Hacer que Tenga Rápidamente Con lo que Ya sabemos Podemos Decir Que A ver Style Que todas Las IMG Border Radius De 50 Píxeles A ver Si me Si me da Bola Eso Va a tardar Un ratito Ahí Esto termina De Ir a buscar Todo Y renderizarlo Ahí está Ahí tenemos Nuestras imágenes En redonditos Por lo menos Bien Es una pavada Pero Se va a poner Interesante Reta Bienvenida O bienvenida No sé si Son hombres o mujeres Se empieza a poner Interesante Con el consumo De APIs Y fíjense Que No estamos Usando React No estamos Usando nada De eso Estamos Haciéndolo Puro Exclusivamente Con 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 Javascript Puro Si Con Javascript Puro Entonces El consumo De El consumo De 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 Fetch Si De Fetch Este es el más básico El que tenemos Escrito Donde está Acá está Este es el más básico Este es un Fetch De un tipo Get Pero que pasa Si yo quisiera hacer Un Fetch De un tipo Post O de un tipo Update Bueno Tengo que agregarle Propiedades Acá Va una Que sea Method Fíjense que me da La ayuda Ahí Method Y le puedo decir Que sea Post Si yo esto Lo cambio Y lo dejo así Por ejemplo Esto me va a fallar Ahora Fíjense Vamos a volver acá Vamos a refrescar Vamos a ver el DevTool Fíjense Que cuando yo quiero Hacer el llamado Al primero Ya me va a dar un error El error dice There is nothing Giro O sea No hay nada aquí O sea No existe El 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 Post De esa URL Si Eso no existe Nivel Get Vamos a buscar A ver la documentación Si tenemos algún post Tengo que encontrar Donde dejé La documentación Primo de nada Bueno Vamos a tener que volver A abrirla Bien A ver si tenemos Algún método Del tipo post Get 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 No creo que tengan Un post Porque el post Parece que se utiliza Para enviar Información Y ellos Te brindan Una app Para Para obtener Información Si No No hay nada No hay nada Son todos Get Son todos Get Bueno Perdón gente Aguantemente que tomo un mate Estos Son Sí Tal cual Solamente A ver Porque son Porque son En públicos No tendría sentido Que tengan un post Un put Un update O sea Para eso se manejan Con el get Solamente Si te tienen que dar Información No tienen que permitir Que vos le mandes Información Pero fíjense Lo sencillo Que es Poder consumir Una app Con Fetch ¿Sí? Con Fetch Bien De este modo Podemos nosotros Manejarlo También existe Este es un modo Existe el otro método Que puede ser Por ejemplo Déjenme que busco La documentación Que tengo yo aquí Esto es manejo De promise ¿Sí? Con el async Y el await Otra forma De De Consumir Esto sería Hacer un fetch De la url Punto Then Y acá vamos De decirle Que la respuesta Haga el punto JSON Lo que venimos Haciendo acá abajo ¿Ven? Y a esa respuesta A esa respuesta La vamos a Vamos a hacerle algo Vamos a Vamos a guardarla aquí Let Pues Spons En este otro Den A mi me gusta que estén así Para abajo No me lo va a dejar El pre-tier Pero no importa Lo que vamos a hacer Es utilizar Perdón La data Que es la que viene Básicamente Le vamos a decir Que a response Punto push Me push Me push Punto Result Results Así Pero me lo Pushé Así ¿Ve? Y acá mismo Puedo manipular El manejo de error Si por alguna razón Hay un error Yo puedo hacer un Por ejemplo Alert Error ¿Ve? Así Vamos a ver Si esto funciona igual Ya que lo cambien Taca, 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 taca Taca ¿Dónde tengo abierto eso? Aquí Refrescamos A ver Apretamos Ah, verá Resignodefine Me ha quedado algo ahí Dando vueltas Que me olvidé de cambiarlo Acá Porque estamos Guardando esta información Ok Creo que ahí es A ver Estoy haciendo primero Un post Primer error No, no estoy haciendo un post No Eso me quedó viejo Let Next Igual a Null Así Y le vamos a decir Acá Así Entonces Esto Vamos a Hacer así Next Igual a Data.info.next Refrescamos Limpiamos Limpiamos A ver Está haciendo El primer Get Lo hizo Pero No Hay algo Que no 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 Le dio Vora Para el Siguiente A ver Ah Primero de nada Esto Vamos a ver Console.log.next Me gusta Ok Por el Null Ahora Si trajo Bien El 2 Dice Resist Not Defined En la Línea 31 Acá Lo Mismo Limpiamos Limpiamos Y Ahí va Ahí está Bien Ahora Si Entonces Acá tenemos El otro Mecanismo Para hacerlo Que es Que usamos Los DEN En vez de usar El WAIT Y la SYNC O sea En realidad Si usamos El WAIT Y la SYNC Pero No usamos El PROMISE El PROMISE Lo resolvemos Acá adentro El primer DEN Lo que hace Es Convierte la respuesta En un JSON O sea Saca la respuesta Para un JSON Luego de esa respuesta Saca Obtiene El data El result Y el info Y nosotros Lo guardamos Acá Porque necesitamos Utilizarlo acá Y en caso De caer un error Va a ir por el catch Si Va a ir por el catch Creo que si yo Acá le paso Por ejemplo Un Method Post Tendría que ir por el error Vamos a probarlo Vamos a refrescar Vamos a limpiar Toma vuelta Y ahí está Ven Ahí me hizo el alert Del error Data result Is not iterable Cannot reap property Undefinite O sea El error Me lo está dando Acá adentro Donde no puede Hacer algo Entonces Es como un try catch Es como un try catch Bien Entonces tenemos Dos mecanismos Para poder consumir Un endpoint O un fetch Uno Es hacer El fetch Como habíamos hecho Antes De forma directa Y lo guardamos A la respuesta El promise Lo guardamos En alguna variable Por ejemplo Const Response Le vamos a poner Res Igual a Await Del fetch De la url Luego de que tenemos eso Teníamos que hacer El const Res Igual a Res El await De res Punto Jason Es como Este paso Que está acá Y luego de acá Acá podemos ya Tener la información En este caso El Res Punto Result O el Res Punto Info Punto Next Lo que no tengo acá Es el manejo del catch Para poder tenerlo Tendría que agarrar Y poner todo dentro Un try catch Estos dos Dentro de un try catch Y acá el catch Hacer el Alert Error ¿Sí? O sea Para que lo tengan en cuenta Hacer este mecanismo Que es el más normal El más común El que más usamos Nos ayuda y nos facilita Con el tema del try catch ¿Sí? Primero de nada Para que lo tengan en consideración Hay gente que le gusta más hacerlo así Hay gente que le gusta más hacerlo así Es a su libre albedrío Esa parte Pero tengan en cuenta que Esto incluye un try catch ¿Sí? Al tener el catch acá Incluye un try catch Y le podemos agregar Al igual que en el try catch Un finally Recuerden que también tenemos acá Un finally Es lo mismo Acá haré algo Que quiero que haga Sí o sí Acá lo mismo Algo que yo quiero que se haga Sí o sí Es como un try catch Pero escrito de otro modo Bien ¿Dudas al respecto? Creo que esto lo voy a dejar Sin esto A ver si quedó funcionando Por la duda No, no quedó funcionando Porque le dejé el post Ahí en ese objeto Que manda el post Se manda todo lo que va A la cabecera Todo lo que tiene que ver Con el llamado Esperen No me olvide De hacer algo O de guardar No, ya está guardado Limpiamos Apretamos Ahí está Se cortó A ver Estoy de vuelta Saben que No es la primera vez Que me pasa con Twitch Ahí volvió Ahí volvió Dicen Últimamente Ya me pasó Tres, cuatro veces Con Twitch Que se corta De la nada Pum Se corta Y vuelve O sea Tengo un bajón Todavía en Twitch Pero Me parece que vamos a volver A nuestro viejo amigo Youtube Para nuestras emisiones Bueno Les decían Terminaron de escuchar Lo que les mencioné Sobre Postman De esta herramienta Que tiene Postman El code Snipper Snippet Ok Se corta Se corta De vuelta No, no Yo no veo nada Abrir los ojos No, mentira Se ve ahora Ok Bien, bien, bien Decía En Postman Cuando ustedes Van a recibir Documentación Sobre algunos Lo prueban acá Si acá Función Yo lo veo Frisado Refresca Un F5 F5 amigo Si Creo que se está Viendo bien Por la duda A ver Voy a revisar La tasa de bitrate Está arriba De los 5.000 Está bien Si 6.000 Es el límite Que tiene Que tiene Twitch Va y viene Maldito Twitch Bueno Le decía En Postman En Postman Ustedes cuando prueben Un Endpoint Lo pueden probar Acá Todo Le configuran Si es un Get Un Post Un Put Un Delete Lo que sea Le agregan Todo lo que tienen Que agregar Prueba Funciona Ok Se van acá A esta A esta pequeña Solapita Que tienen Acá Está justo Atrás Del chat Acá Atrás Del chat Tiene Un pequeño Botoncito Que es Como De código Y le va a abrir Este Code Snippet Si Este Code Snippet Acá pueden Elegir Según el lenguaje En el que estén Trabajando Fíjense Que tiene Un montón Pueden elegir Por un Javascript Fetch Y ahí Les muestra Cómo Correrlo Copian Y usan esto Tal cual está Y funciona Necesitan Para C Sharp Con Red Sharp Ahí lo tienen Con Con Kotlin Ahí lo tienen Con Node.js Y Axios Acá lo tienen Es Una herramienta Diez Punto Que tiene Diez Punto Bueno Gente Eh Voy a ir Voy a ir Haciendo una pausa Porque La verdad que Me está costando Mucho Me gustaría Poder Seguir Seguir un buen Rato más Pero Me está Se me está Dificultando bastante El jueves El jueves El jueves Vamos a Volver A tener Otra clase Pero la vamos a tener Por Youtube En vivo Así que Importante Gente De que Todos Estén Suscritos Al canal De Youtube Cosa De que Puedan Participar También En el Chat Y Se Enteren De Se Enteren De Cuando Empecemos La clase Vamos A ir Por 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 Ese Canal Porque Twitch Está Trajando Muchos Problemas Sinceramente Ahí Me Porque Podemos Tener Interacción Pero Vamos A ir Por Youtube Yo Sé Que Youtube Es Un Poquito Más Impersonal Es Twitch El Problema Si Es Twitch Es Como Que Por Algunos Motivos Hace Como Micros Cortes Porque Yo Internet Sigo Teniendo Sin Problemas Hace Como Micros Cortes Y Se Desconecta Y Conecta Y Me Ha Pasado Y He Visto Que Le Pasado A Otros Entonces Estoy Renegando Y No Soy Luzo Castanedev Castanedev Bienvenido No dibujaba el video Bueno no entendí que quise decir Bueno Estamos Por Hoy Si El Marco De Twitch Ah Mira Tiene Sus Problemitas Tiene Sus Problemitas Twitch Así Que Vamos A Vamos A Vamos A ir Por Por YouTube Total Es Creo Que Indistinto Para Ustedes Incluso Hay Mucha Gente Que Opinó Que Querían Mejor Hacerlo Por 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 YouTube Así Que Vamos Por Ese Medio El Jueves Vamos A Tener Otra Clase Más Recuerden El Viernes El Último Día Para Incribirse En El Formulario Recuerden Ya Les voy A Estar Pasando Muy Brevemente Toda La Info Con Respecto A El Evento De Buenos Aires Recuerden Que Va A Ir Sol De 35 Tickets Disponibles Y De esos 35 Tickets Disponibles Si Si Llegan A Quedar Algunos Disponibles Para El Medio Abril Se Abre De Vuelta La Venta Al Precio Que Tengo Que Ver Que Precio Va Estar En Abril Así Que Bueno Para Tener En Cuenta Gente Nos Estamos Viendo El Jueves Seguramente Vamos Estar Charlando Por El Grupo De Whatsapp Por Discord Por Teler Vamos Vamos A Estar Encontrándonos Vamos A Vamos Antes De Ir Nos Vamos A Hacerle Un Respectivo Ride A Nuestro Amigo El Salvador Creo Que No Se De Guatemala O El Salvador Así Que Todo El Que Pueda Por Lo Menos Hacerle El Aguante Es Hermoso Cuando Vos Estás Haciendo Un Vivo Y De Golpe Te Llega Un Ride Con Gente Se Pone Lindo Porque Es De Golpe Como Mucha Gente Así Que Todo El Que Pueda Súmese Al Ride Vamos Por Lo Menos Dejamos Un Saludo Le Tiramos Buenas Vibras A Este Otro Colega Que También Está Compartiendo Sus Conocimientos Por Twitch Así Bueno Vamos Para Allá